No molesten al dueño de la casa Porque acaba de llegar mi trabajo No molesten al dueño de la casa Porque acaba de llegar de trabajar Y si le caen mal Nos tendremos que marchar No molesten al dueño de la casa Porque acaba de llegar de trabajar No molesten al dueño de la casa Porque acaba de llegar de trabajar Y si le caen mal Nos tendremos que marchar Hoy los dejo entrar Para poder fumarte más Hoy los dejo entrar Pero después debo volar A otra galaxia a escapar No molesten al dueño de la casa No molesten al dueño de la casa Una sola